Es un proceso de innovación curricular que está enmarcado dentro de un proceso de acreditación de la carrera. Continuidad de una primera acreditación que tuvo hace seis años, cuando a nivel internacional, a partir de un jurado internacional, se acreditó la carrera con el máximo de duración de esa acreditación, que son seis años. Bueno, en este momento, a partir de los procesos de evaluación de esa instancia, como también las mismas necesidades sociales emergentes y la necesidad, bueno, el crecimiento de conocimiento, de la investigación en el área de salud y de los conocimientos propios de la enfermería, y, bueno, las necesidades sociales que van emergiendo hacen que la propuesta curricular sea revisada desde un sentido crítico, desde esta evaluación externa y desde también los procesos reflexivos y desde la evaluación interna. Así es que, bueno, esto generó esta construcción, esta nueva construcción, que es este nuevo programa, un nuevo plan de estudio de la licenciatura en enfermería.